La libertad absoluta está en las mentes emancipadas del mundo de las cosas causadas según Jean Paul Sartre y el mundo de las cosas causadas es el mundo de los intereses creados que son reinstalados cíclicamente con cada ser humano que es reprogramado dentro del sistema pero las causas a veces se topan con los azares y no estoy parafraseando a Silvio Rodríguez aunque sí esté parafraseando causas y azares dentro del título sería una contradicción pensar que los polos opuestos atraídos hacia una causa son contradictorios cuando son suplementos de la misma químicamente tienen una reacción pero sí sería un error y sería un error de los muy graves pensar que algo planificado premeditadamente por opuestos que se repelen no es un pacto entre opuestos que se repelen porque al no identificar que los opuestos que se repelen no son igual que los opuestos que se atraen no se puede ni siquiera empuñar la teoría del criminal héroe y en ese caso no se puede redimir a la sociedad de su propio crimen por consiguiente la ingenuidad de pensar que la censura focalizada y el plagio focalizado en pacto de antinomias no identifica al revolucionario verdadero entre todos los demás que son ficción sería un error ideológico y estratégico de todos modos a tal punto es verdad lo que digo que la continuidad de la censura seguirá y siempre en mi contra